El Reino de los Cielos se ha acercado. Serie que haya gozo. Devocional, el Reino ha llegado. El Reino ha llegado. Bienvenidos a Tu Despertar Diario. Una palabra sencilla, fresca y profunda para tu vida. La vida y ministerio de Jesús es una muestra total de un excelente embajador y representante del Reino de los Cielos en la Tierra. Su personalidad y su misión alineadas con la visión y el corazón del Padre muestran la claridad de su propósito. Traer el Reino de los Cielos a la Tierra. Desde que Jesús comenzó su ministerio, su predicación y enseñanzas eran Arrepentidos, porque el Reino de los Cielos se ha acercado. Dice la palabra que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El propósito de Jesús no fue solo predicar, pero su misión era demostrar que era posible vivir el Reino de los Cielos en la Tierra. Sabemos y entendemos por la palabra en Mateo 24.14 que este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En la actualidad estamos viendo cómo gracias a la tecnología, el mundo está cada vez más conectado y cómo las barreras geográficas y culturales decrecen. Hoy en día es posible comunicarnos, comprar y vender a solo un clic. Esta misión de predicar el Evangelio en todo el mundo es literalmente posible realizarla hoy a través del Internet y la interconectividad que tenemos hoy, ya que es posible compartir recursos, superar las limitaciones y acceder de forma instantánea a la información que se encuentra compartida. En otras palabras, si tú y yo estamos compartiendo la palabra de Dios a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales, es posible llegar de manera instantánea a aquellas personas que se encuentran habitadas, enfermas o en necesidad. Sin embargo, como sabemos que el enemigo imita todo lo que Dios ha creado, también podemos ver información negativa y devastar oda tan solo a un clic de distancia. La pregunta para ti hoy es, ¿a quién estás representando con la información que compartes? Jesús cumplió su misión de traer el reino de los cielos a la tierra. Imitar a Jesús es ahora nuestra misión. Dios, que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en mi vida y en la tierra. Dios, que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en mi vida y en la tierra.